Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo inglés de Wokin McLaren. Bueno, como sabemos, la escudería inglesa de Wokin McLaren busca piloto de simulador a través de los sports porque como sabemos, el que gane el concurso, el que gane el concurso quiero decir, firmará un contrato por un año como piloto de simulador trabajará codo a codo con los ingenieros de esta prestigiosa escudería de Fórmula 1 y además viajará con el equipo a los grandes premios de la Fórmula 1 y bueno, esa es la noticia que quería compartir con ustedes, con esto me despido, adiós camifuera, chao